Bienvenidos a mi nuevo género Yo te estoy buscando A este movimiento urbano que te lo he dicho ya Y tú Antes llamado reggaetón Tan difícil encontrar Con ti me paso a pensar Yo soy culpable de este cambio La evolución No sé Yo no estoy seguro de lo que pueda pasar Yo te estoy buscando Y tú Tan difícil encontrar Con ti me paso pensando No sé Si no estás en mi vida lo que pueda pasar Y tu amor es de verdad, tú lo sabes Hemos vencido un millón de dificultados Hemos vencido una gente maliciosa Gente que habla, gente envidiosa Estuvimos juntos con una razón Yo me decidí a brindarte mi corazón Y si te vas a traer la traición Y ahora me abandonas con un simple error Uh, baby Hace tiempo no te veo por aquí Te necesito, sin ti no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Uh, baby Hace tiempo no te veo por aquí Te necesito, sin ti no puedo seguir Te hablo claro, fue un error que cometí Yo te estoy buscando Y tú, tu, tu Ya difícil encontrar Con ti me paso pensando No sé Si no estás en mi vida lo que pueda pasar A veces te levanto a madrugada No te importa que no estás en mi cama A veces cuando hacíamos el amor Todo arriba yo guapado bien rico A veces me levanto a madrugada No te importa que no estás en mi cama A veces cuando hacíamos el amor Todo arriba yo guapado bien rico A veces cuando hacíamos el amor Que te gusta, que te quise, que te quise Estando todo el mal Hace difícil esperar una contestación Solo vacío, sin falta de corazón Yo te estoy buscando Y tú Está difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé Si no estás en mi vida lo que pueda pasar Yo te estoy buscando Y tú Ya es difícil de encontrar Con ti me paso pensando No sé Si no estás en mi vida lo que pueda pasar Ey, esto es una producción de Alex Gargolas Los Brothers Oye, a mí me dicen Arcan en la maravilla Austin la maravilla Esta es la última canción Para hacerte cuento corto Que grabó el mejor dúo en la historia del reggaetón Arcángel y de la ghetto You know Pero Las cosas pasaron por algo Por un motivo Pero nosotros seguimos siendo aquellos Que definitivamente y sin duda Llevaron esta música a otro nivel Yo Santana de Golden Boy Y que más que el fenómeno musical Austin Usted sabe mi nombre ya Que tengo mucho Ok Si no estás en mi vida lo que pueda pasar Gracias 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 Gracias.